La agilidad y la rapidez con la que ha actuado en todo esto, en toda la información previa que hemos tenido que manejar conjuntamente, la que lo hemos facilitado y la predisposición rápida y la visión de que esto, el sumar, multiplica. Es un efecto que Endesa, ya desde el 2000, que empezó todo el mercado liberalizado, tenemos una implantación estructural en toda la zona importante, repartimos en diferentes canales para que el público, en general, el consumidor, el cliente, se pudiese sentir bien atendido, como hay grandes clientes, empresas, gran público, y esta información de Endesa se ha ido haciendo porque estábamos aquí desde siempre, estábamos antes del mercado liberalizado, estábamos durante el mercado liberalizado y hemos mantenido nuestra relación con los clientes. Una forma de sumar y que multiplique, pues bueno, quien tiene relación ahora mismo con el cliente, las preocupaciones, las necesidades, las asociaciones, son para nosotros un punto, un nexo de comunicación donde nos pueden transmitir una línea de conducción mucho más directa, porque aunque visitamos todo el espectro de clientes, una asociación nos puede transmitir eso que nos puede faltar un poco. En sentido circular, porque nosotros podemos comunicar una información a través de un convenio, llegar a unos puntos de datos que a los clientes a lo mejor no les llegan y ellos hacían nosotros también palpar alguna información que nos pueda faltar de algún segmento de clientes. Dentro de esto, pues bueno, dar a conocer a través de la asociación, que eso nos tiene sus medios y nos facilita hacerlo conjuntamente, que los clientes identifican muchas veces a las compañías eléctricas con el subnito únicamente de electricidad. Pues bueno, aunque ya nuestros clientes mayores lo conocen, pero sí debe darse a conocer que Endesa comercializa electricidad, gas y una amplia gama de servicios de valor añadido que facilitan al cliente, y más hoy en día, la optimización de un coste tremendo que tienen las empresas, que es el coste energético. El coste es el que tienen que necesitar, pero sí es cierto que si optimizamos y tenemos las medidas para vigilarlo, atenderlo, proponer soluciones, asesorar al cliente que siempre vea las medidas últimas que podréis en el mercado y ese coste que incide finalmente en la competitividad de las empresas o a nivel reducido. Que se pueden encontrar las empresas con necesidades puntuales, de elementos, bueno, grupos de etrógenos, baterías, centro de transformación, que son necesidades que ojalá muchos necesiten porque implicaría que están renovando sus instalaciones, están creciendo, lo cual sería buena señal. Si lo necesitan, ahí estamos, para ayudarle a planificar todo eso. Y después también, claro, los que están y quieren seguir hacia adelante que de una manera mejor. ¿Cómo? A través de una auditoría energética que le podemos hacer, un asesoramiento y subvenciones que pudiera haber desde cualquier órgano nacional, territorial, comunidad europea y le asesoramos, se las facilitamos, se las tramitamos, todo que tenga que ver con su actividad productiva o de servicio o energética. Entonces, que el cliente se vea totalmente arropado por Endesa, que sepa que tiene detrás una gran estructura a su disposición, que le ayudamos a comparar cualquier situación que hoy en día en el mercado libre, que es sano, que cada empresa podamos hacer nuestras ofertas, pero que los clientes también sepan, en cada momento, comparar bien todas las ofertas. porque a veces es como ir a comprar a un sitio y que te llamen los grandes números y cuando has comprado un producto o servicio y lo analizas, ya lo tienes y ahora qué haces si no es lo que tú esperabas. Pues nuestra oferta es siempre el estar a su lado, que nos comenten las inquietudes, las dudas que tengan, ayudarles a mirar, a comparar, a hacer números y que ellos ya luego tomen la última decisión. Y este convenio nos facilita la ramificación en todo el tejido empresarial de Guadalpino. Yo creo que puede ser muy interesante y poder mover el futuro a corto plazo. De acuerdo.